Vas a volver pronto a tu lugar Te viene la fiebre cuando des amor Dijo que eras listo a que confiar en ti Que harías tu trabajo y nada más Es casi mística Te escapas como hija de salar Te veo huyendo Divinas y al mundo Estás aburrido de guiar Las palabras nunca fueron natural Recuerdos de cuando los sigilos van Cantando las secuencias del azar Es casi mística Te escapas como hija de salar Te veo huyendo Divinas yendo Es casi mística Te escapas como hija de salar Te veo huyendo Divinas yendo Quería alcanzarte No esquivaste al principio Te dirías Y ahora No esquivaste al principio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!